Antes nosotros traíamos el agua del río, del burriño. De ahí nos abastecíamos todo el mundo. Traíamos en lata en la cabeza o en garrafones. Sí, potable no, pero ¿para qué le vamos a mentir no mantenida? Para nosotros es una alegría al saber que vamos a tener un agua tratada. Ya nuestros hijos no vamos a tener ese miedo de que se nos enferme. En nombre de toda mi comunidad y de la niñez aguascalienteña estamos bien agradecidas.